Cuando yo escucho 187 ya, o intervención ya, yo lo entiendo claramente. Todos queremos que sea hoy, ayer, antier, hace un año, que nunca hayamos vivido esta tragedia que padecemos los venezolanos. Claro que lo entiendo, claro que lo sufro con cada uno de ustedes, que lo sufrimos cada uno de nosotros. Pero también sabemos que responsablemente hemos dado los pasos necesarios con responsabilidad. Cuando tenemos el burro amarrado, como dicen. Y no tengan duda que no nos va a temblar el pulso para ejercer nuestras competencias como lo debemos hacer. Y con estancia, bienvenidos a este reportaje del día de hoy de Noticias de Venezuela y el resto del mundo. Ya Brasil y Colombia activaron su mecanismo de alerta militar ante la amenaza del sistema ofensivo de misiles antiaéreos rusos, que desplegó Nicolás Maduro y los tiene apuntando hacia territorio de los países aliados a Estados Unidos. Estos actos de barbarie serán castigados por las autoridades norteamericanas. También Nicolás Maduro se encuentra muy preocupado y está siendo acusado gravemente por cooperar con las redes ilegales de Irán para poder traer armas y misiles al territorio venezolano. Esto es un grave delito que tiene que ser urgentemente solucionado por las fuerzas marítimas del Comando Sur que se encuentran en alerta y afirman que interceptarán a cualquier objetivo que entre a territorio venezolano. Todo el régimen será castigado y condenados ante la justicia penal internacional. Por otra parte, nos llegó información de la Corte Penal de Estados Unidos y de Naciones Unidas, quienes condenaron los crímenes de lesa humanidad del régimen en contra de los presos políticos. Y afirman que si Nicolás Maduro no libera lo antes posible a estas personas, se estará aplicando las opciones más fuertes con el uso de armas que Estados Unidos tiene sobre la mesa. Las fuerzas internacionales se han unido en una sola voz para derrocar definitivamente a Nicolás Maduro del poder. A estos que alientan la venida del imperio norteamericano y las derechas mundiales a meterse en los asuntos de Venezuela, a intervenirnos políticamente, a intervenirnos económicamente, a intervenirnos diplomáticamente, son unos insensatos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene activada todas sus embajadas, así lo denuncio. El Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene activado todos sus embajadores en el mundo, particularmente en América Latina y el Caribe, presionando a todos los gobiernos para que apoyen una intervención política, diplomática y una intervención global sobre Venezuela. La otra vez dije y denuncié parte de este plan y titularon Maduro denuncia que Estados Unidos quiere invadir a Venezuela. Por otra parte, varios activistas de derechos humanos de Venezuela pidieron al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kamm, que se haga justicia por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país y de los que responsabilizan al régimen de Nicolás Maduro. La solicitud se realizó en un encuentro en el que varias madres de manifestantes asesinados en protestas y familiares de ciudadanos calificados como presos políticos expusieron sus casos, tal y como se dio a conocer mediante una nota de prensa difundida por la oposición de hace 7 años de la ejecución extrajudicial de mi hija, en la que participaron 24 militares del Estado venezolano y solo dos han sido juzgados, afirmó una madre de Geraldine Moreno, quien murió durante las protestas del 2014. La madre de la niña instó a la fiscal de la CPI a que se haga justicia con todas las madres que han perdido a sus hijos por culpa del régimen dictador de Nicolás Maduro. Además, refirió que para ella se trata de una tragedia que la obliga a soportar no solo la pérdida de su hija, sino también la ausencia de justicia. Debemos pasar del examen preliminar a la fase de investigación, donde ya de verdad se abre el caso, donde pueden haber incluso órdenes de detención de determinados funcionarios. Yo espero que, si no es este año, el año que viene pasemos a investigación. La Corte Penal está para juzgar a los que lideran las cadenas de mando y los que son los responsables últimos de las políticas de represión que llevan a los crímenes de lesa humanidad. Antes de llegar al país, el fiscal estuvo en Colombia, nación que tenía un examen preliminar abierto desde 2004. A su partida anunció el cierre del mismo tras 17 años. Los directores de Acceso a la Justicia consideran que esto no ocurrirá en Venezuela y señalaron las diferencias. No hay posibilidad en el corto plazo de que se cierre el examen preliminar venezolano. Yo entiendo que pueda generar alarma el anuncio que se hizo en Colombia. Todas las víctimas y familiares de presos políticos coincidieron en la necesidad de que instancias internacionales intervengan para que sean condenados los culpables de los crímenes que denuncian. Agregó la información. Le pido al fiscal Karim Kamm que se pongan nuestros zapatos. Como hijas, madres o esposas, que estamos en la lucha que no es fácil. Cuando no ha terminado la lucha nos vemos ni siquiera las luces del camino. Que intervengan para hacer el bien y que cumplan con su mandato. Afirmó la hija del general Héctor Armando, considerado preso político desde 2018. El pasado 15 de junio, la Fiscalía de la CPI emitió un informe en el que se indicó que existe una base razonable para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de la competencia de la Corte al menos desde el 2017. El documento fue emitido el día en que terminó su labor la anterior fiscal Fadove Souda, El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura venezolana, Michael Moreno, rechazó lo contenido en el texto de la Fiscalía de la CPI y tildó las acusaciones de apreciaciones subjetivas que no se ajustan a la realidad. Tras el anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kamm, desde el Palacio de Miraflores, de continuar con una investigación formal sobre presuntos delitos de lesa humanidad perpetrados en Venezuela, el abogado especialista en Derecho Internacional Humanitario y director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, lo catalogó como histórico y expresó sorpresa respecto a la decisión. Que ahora la tarea de la Fiscalía es determinar ante la sala de cuestiones preliminares, eso es el primer elemento que se agrega, que ahora ya no es solo la Fiscalía la que va a actuar, sino que la Fiscalía debe presentar casos concretos con nombres y apellidos de víctimas y de presuntos perpetradores. Y por último, el Centro Carter enviará representantes a Venezuela para evaluar la posibilidad de desplegar una misión de observación electoral de los comicios regionales de noviembre, informaron las autoridades. La organización fundada por el expresidente Jimmy Carter observó por última vez las elecciones en 2013, cuando el dictador Maduro, pese a las denuncias de fraude, se impuso por un estrecho margen en los comicios convocados tras la muerte de su antecesor y mentor Hugo Chávez. Tres integrantes del Centro Carter están en Venezuela en una misión exploratoria para evaluar su disponibilidad, su posibilidad de asistir como observadores a las próximas elecciones, afirmó Pedro Calzadilla, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Han sido invitados y contaremos con ellos visitando algunos de los centros electorales de la capital durante un simulacro de las elecciones de gobernadores y alcaldes previstos para este domingo. Venezuela tiene previsto elegir alcaldes y gobernadores el próximo 21 de noviembre. El Centro Carter observó seis elecciones en Venezuela entre 1998 y 2013, la última con una pequeña delegación. Una buena parte de la oposición en bloque ha anunciado que va a participar en las elecciones. Muy bien, bienvenido. Se están dando garantías extraordinarias y especiales para la participación de todos los sectores sociales y políticos. Bienvenido. Vamos al juego electoral. Y que gane el que tiene que ganar. Y listo. Hay un grupúsculo del llamado G4 arrodillado a las órdenes de Jane Story, al Ramos Alú, al Julio Borges, al Guaidó. Las órdenes se las da Jane Story desde Bogotá. ¡Qué vergüenza, Dios mío! La dictadura venezolana fue reciente por años a permitir la entrada de observadores internacionales y en los últimos comicios había invitado a misiones de acompañamiento de organizaciones cercanas al chavismo. La semana pasada, la Unión Europea confirmó que participará como veedor de los comicios locales por primera vez desde el 2005. Los expertos realizarán tareas de seguimiento previo a la votación y observarán los comicios de noviembre, además del proceso posterior. En otros casos, este tipo de misiones han llegado a durar hasta tres y cuatro meses. En un comunicado, la diplomacia comunitaria confirmó que la socialista portuguesa Isabel Santos liderará la misión que constará de un primer equipo de 11 expertos electorales que se van a desplazar a Caracas en octubre. Posteriormente, se van a sumar otros 62 observadores técnicos de largo plazo, más otra treintena cuando se acerque la fecha electoral. No son elecciones, es un narco fraude. Y la respuesta es una sola, y es no. 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 Aquellos sectores de la oposición que han decidido participar o que están tentados a ello, no pueden ser parte, cómplices, de un proceso que lo que busca es legitimar este régimen, no solo seis años más, sino indefinidamente. Aquellos venezolanos que queremos votar, que queremos elecciones, debemos entender que esto no son elecciones. En Venezuela hay un narcoestado, y esto es un narco fraude. A los venezolanos, esa Venezuela que pasa hambre y que exige soluciones inmediatas a sus problemas. Este proceso lo que busca es aumentar la pobreza, aumentar la violencia, aumentar la miseria, que está expulsando a nuestros jóvenes por las fronteras, y que está convirtiéndonos a nosotros, a nuestro país, en un país sin jóvenes. Y bueno, hemos llegado al final de este reportaje. Si te gustó, regálame un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esta información con todos sus amigos y familiares, para que ellos se estén al tanto de toda la información que acontece en Venezuela.